There's no place I'd rather be Es cuando tengamos una bola de zombies O cuando se presente la oportunidad Que tengamos que estar matando a bastantes zombies Simplemente dejamos presionado el gatillo Disparamos al suelo Y con esto crearemos una zona de infección Donde todos los zombies que entren Serán infectados con el suero de esta arma Una vez hecho esto Simplemente tenemos que esperar un momento A que nos salga el logro de fumigador Chavos la verdad es que es un logro muy sencillo Sin embargo yo dije que iba a cubrir todos los logros Y mientras tanto Si tienen alguna duda Quieren algún logro en especifico Compártanlo Ya saben ustedes que onda Que hacer Todo está en los comentarios Nos vemos en el próximo video Y hasta luego Hasta luego Bye